¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh, sí! Perdón. Tiene que acompañarme. Debería anunciar tus armas después de dispararlas, señor Bruce. Por ejemplo... ¡Para el sabor labial! ¡Ay, lo asuro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Cherando! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay! ¡Ya! ¡Aaú! ¡Se ve! ¡Cóndo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!